Se acerca, una de las películas que nadie pidió pero que todos necesitamos La pinche Colobo 2 Con una duración de una hora habrá de todo Comedia Bueno, por desgracia no tenemos de eso, me perdonan Dramas Mañana si hay clase, mañana si hay clase Terror Te asusto, te asusto Romance En esta Colobo tenemos a muchos editores talentosos La Colobo debería estar para el 15 de noviembre en Youtube